La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera y Verónica Bombeí en Cocina Rica TV Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza Cocina Rica, sí, recetas. Hoy las recetas de la, digo yo, de la abuela, ¿verdad? Hola Miriam. ¿Qué tal Vera? ¿De las abuelas? ¿De las abuelas? Bueno, pasta. Hoy hacemos una masa básica para pastas rellenas. Ravioles de ricota y brócoli. ¡Qué delicia! En realidad que el raviol ustedes lo pueden resenar de lo que más les guste. Esta es una opción que pueden reemplazar, pero la masa lo que está bueno, la masa de la pasta. La masa con huevo. Pero de esta masa sale un montón de preparaciones. Podés utilizar para hacer fideos. Pasta rellena, pasta de fideos. Mira, vaca, aceite. Harina 3-0, harina 4-0. Lo que más tengas a mano. Sal. Sal. Y tenemos 300 de harina y 3 huevos. Entonces por cada 100 sería un huevito. Es un huevito. Un huevo. Y también por cada 100 se calcula una persona, ¿verdad? Sí. Así que, pero es relativo, un poquito más. La pasta fresca realmente rinde más. Es más liviana. Se come más también. Más que estas rellenas. Así que hablábamos de 100 gramos de fideos, ¿verdad? Ponemos los 3 huevitos. Ahí está. Ya se está perdiendo el hecho de amasar ravioles, pero cuando somos muchos y queremos ese relleno especial, realmente vale la pena porque es a nuestro gusto, ¿no? Es lo que hay en el comercio, ofrece ciertas rellenas. Y bueno, y acá uno puede jugar con lo que más nos guste. Brócoli, por ejemplo, no vas a conseguir. Tenemos que tener nada más que tiempo. Y esta receta apunta cuando se presente la oportunidad de que quieras hacer con un relleno especial tu pasta. Claro. Aparte rinde muchísimo, mucho más económico y delicioso. Delicioso, delicioso. Y también hablamos de salidas laborales, pero hay veces que se hace para ayudar. Pero hay locales que se caracterizan. Dice, vamos a ir a comer ahí porque ellos hacen pasta fresca, artesanal. O su ñoqui de batata es delicioso, que no se lo consigue de otros lados. Hacer ese plus diferente que lo que no hay tanto en el mercado, ¿verdad? Qué útil el córner, ¿verdad? Sí, es fabuloso. Cosas que se inventaron para la gente que manejamos masa y demás. Panadería, pastelería. En la cocina es impresionante cómo se nota eso, porque hay cada cosa para cada cosa. Y cuando realmente uno se acostumbra, es fabuloso porque buscas. Buscas esos utensilios que hacen más fácil todo, o dejan mejor, o te ayudan a tener una mejor precisión. Para la pastelería, más bien para la repostería, el cornet es sumamente útil para hacer los fondant, ¿sí? Para las masas, para forrar las tortas. Y lo mismo ahora los platos giratorios para decorar. Sí, qué bueno. Todas las cosas que realmente... Ahí vamos a... Agua hirviendo, por supuesto. Agua hirviendo para nuestra pasta. Agua hirviendo para el mínimo para que esperemos a que esté. Muy bien. Y ahí. Esto parecería que no, pero está ahí, ¿eh? Tranquilos. Ahora sí. Va a ir armándose. Por ahí. Si fuera necesario, si muy grandes o muy chicos, entonces se le agrega un poquitito de agua. En la receta, así a lo mejor ponemos cantidad necesaria, si fuera necesario, entonces... Pero esto está, hasta ahí. Reposa. Sí, no hay que hacer una masa muy, muy blanda porque quiere escapar los rellenos. Acá hay que activar un poquito el gluten para que se pueda llevar para el reposo. Para que sea elástica, para que realmente a la hora de hacer las formas quede súper bien, ¿eh? Qué delicia, ¿eh? Había una película argentina esperando a la carroza que ella decía, yo hago ravioles, ella hace ravioles, yo... y la chena zorrilla. Y era un clásico quedó ese dicho, ¿verdad? Ella hace ravioles, le copiaba a la cuñada. Bueno. Recuerdos. A mí me trae recuerdos en realidad, dejando de lado la película, me trae recuerdos a mi tía Laura que hacía para toda la familia. Muy, muy de vez en cuando, pero casi siempre lo hacía para el 25, después de Navidad. ¿De cada mes? No. ¿O para el 25 de diciembre? Cuando nosotros, adolescentes, nos levantábamos ya para la hora de, ¿viste? Después de haber trasnochado el 24, ella el 25 con ayuda, ¿verdad? Con otras tías, no solo, hacían los ravioles. Era una delicia. Bueno, vamos a hablar un poquito mientras reposa la masa. Bueno. Vamos a cubrirla para que no se forme costrita dura. Trapito. Y tu raviolera que está especial, ¿eh? La raviolera, esto conseguimos en todos lados. Sí. Y es buen tamaño porque hay otros más chiquitos que yo no quise ni traer porque demasiado da trabajo. Claro, claro. Y aparte uno quiere sentir el relleno, ¿eh? Quiero taparlo más bien con esto. Ahí, igual nomás. Muy bien. Bueno, voy a hablar un poquito sobre el relleno. Dale. Tenemos acá brócoli, cocción a vapor, ¿sí? Y después procesadora. Perfecto. Ya está. Vamos a mezclar con ricota. Qué rico. La ricota es un clásico de todos los rellenos de pastas rellenas, valga la redundancia, porque es muy suave, muy rico, combina con todo. Tenemos acá la pasta de brócoli. Voy a mezclar un poco nomás. Que eso también se puede hacer en microondas, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo haríamos? Pones las florecitas de brócoli con el agua del lavado nada más, no le agregues agua porque contiene mucha agua. Lo tapás con papel firme o con una tapa y lo llevas al microondas, ¿eh? Si es medio kilo de brócoli, que es abundante, eso te va a llevar 6, 7 minutos al máximo. Y una vez que pasó ese tiempo, refrescámelo porque si no el vapor sigue ahí, abrilo y refrescalo. Porque eso también pasa que está verde divino y lo dejaste así y al rato se te pone más marroncito. Sí, mira, a ver, ahí un poquito de sal y dice la receta clara, ¿sí? Depende de la humedad que tenga el puré, le voy a agregar uno o así nomás pruebo, ¿sí? Una cucharada. Porque tampoco tiene que ser muy húmedo. Sí, porque quiere escapar, pero le va a ayudar al relleno a que se pueda aglutinar. Perfecto. Y lo dejamos ahí, ¿verdad? Y acá tenés el quesito, ya le puse todo. Ya le puse todo. Mezclamos todo esto, se vienen los ravioles, ¿eh? Así que atención, si nunca hiciste, esta es la oportunidad para que te des el gusto y sorprendas a los que más querés, ¿eh? A la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta, tal vez. Le haría falta un poquito más de reposo para que no le dé trabajo, porque parece que se va y vuelve, ¿verdad? Sí, tengo una masa, justo le estaba comentando a Vero. Fíjense, para que también le sirva, verá, a la gente que va a guardar masa. Esto es de ayer, se refrigeró, pero ¿vieron cómo cambió de color? Sí. No es que esté feo, sino es la característica de las harinas, verá, que cuando haces una masa, lo dejas reposar, cambia de color. Entonces, bueno, me sacrifiqué un poquito ahora para estirar, porque realmente les falta un poquito de reposo. Para que en casa no se desesperen, dejen ese tiempo de reposo que les va a ser mucho más fácil lograr el grosor deseado, con más tranquilidad, la masa. Y ahí se va, ahí se va. Cuanto más se va relajando, parece mentira, pero ahí va cediendo. Es así. Dejamos colgar un poquito. Y el peso ayuda, ¿verdad? Sí, el peso ayuda. Y ya estaría. Entonces, ¿qué hago? Tengo la raviolera, este está un poquito groso todavía. Ahí se va, se va, se va. Tiene un buen color, porque la yema del huevo le da ese color característico. Y la pasta casera, y la pasta hecha en casa. Bueno, sí o sí, un poquito de harina para asegurar que se desmolde. Qué práctico, ¿eh? Agüita, a ver, lo te voy a pedir, si se puede decir. Vamos a ver, miren, ponemos acá. Y voy a probar si puedo, me falta un chiquitito, entonces voy a estirar un poquito más. Está la pasta linda que se le decía antes, la pasta linda o la que estira, ¿verdad? Sí. Los rodillos, que hay forma casera y por supuesto cuando es en forma ya más comercial hay más grandes. Donde pasa, 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 pasa y va afinando la masa. Sí, tenemos, tenemos, pero vamos a partir de que... Mostrarle la que, de que se puede también sin eso, claro. Sí, ahí. Presionamos el lugar para los rellenos. Para que vaya, vaya acomodándose. Tomamos pequeñas posiciones. Estoy cuidando también acá. Sí, ¿qué más? Sí, un poquitito de relleno. Nos queremos entusiasmar, ¿verdad? Cuando sí. Hay veces que nos queremos entusiasmar. Cuando hacemos para un evento, no lo hacemos de esta forma, cargamos en una manga. Y nos vamos cargando a cierta velocidad, porque si vamos a tener 300 invitados, que tenemos que hacerlo de otra manera. Claro, se seca toda la masa, bueno, es muy diferente. Pero en casa, tómense el tiempo, háganlos tranquilos, porque la cocción es muy rápida. El agua es sirviendo y una vez que están los ravioles, es rapidísimo. Bueno, te invito. Dale. Nosotros ya nos conocemos acá, nos ayudamos. Ay, esto me encanta. Fabuloso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo usamos. Para eso están los amigos, ¿verdad? Claro que sí. Y en casa también, podés llamar ya a que te ayuden, colaboren. Yo creo que cuando sepan que van a almorzar los ravioles, van a estar felices de la vida. Bueno, yo voy a poner esta hilera. Después ya tengo que mojarla. Y vamos con la tapa, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué hago con esto? A ver. Ay, qué concentración. ¿Qué es mejor? ¿El pincelito? El pincelito, pero no es. Entonces... Los deditos. Los deditos. Ahí está. No hay que abusar tampoco con el líquido. Sí que ayuda para que se pegue. Pero si no, exageraste con la harina. Claro. Se va a pegar. Bueno, algunos más, otros menos. Vamos a poner el toquecito. Ahí está. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y ahora viene la otra parte. ¿Vamos a estirar un poquito? Un poquitito. Sí. ¿Y vos? Todo tiene solución, todo tiene solución. Pero es así. Sí. Y está bueno que lo vean porque entonces en casa a veces queremos desesperarnos. No. No se desesperen. Eso hacemos con los forrados de torta también. Tenemos el palote. Claro. Arriba le estiramos. Sí, es falso. Claro, claro. Y ahora hacia arriba. Ahí. Ahí está. Tenemos que hacer que el aire salga porque va a traer inconveniente en la cocina si tiene aire. Bueno, ahí nos vamos. Marcando, marcando, marcando. Y esas ranulitas que tiene el molde ayudan para ir cortando. La pasta es increíble. Sí, esto sí, tienen que tener el agua hirviendo porque es así de rápido. Si me atajé un poquito acá. Ok. La ruedita. La ruedita también. Vamos a mostrar otro, sí, con las rueditas. Pero esto conseguimos en todos los comercios. La verdad, ya es algo que está a la mano. La idea es que se marque. Si podemos, le cortamos todo acá o si no, damos vuelta. Ahí está. Pero queda lindo con esa zigzag, ¿verdad? Característico del raviol. Ahí está. Guau, 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 guau. Ahí está, ¿eh? Ahora sí. Espectacular. Sí, hace un día antes, metes al freezer, devolvés piedrita y después lo rompes nomás. Y del freezer al agua, ¿verdad? Donde tenés el marcado. Sí. Y ahí sí te voy a pedir, Vero, que lo pongas al... Vamos al agua, vamos al agua, pato. Ahí vamos. Esto es algo delicioso. No se priven de poner el relleno que más les guste. Es más, pueden hacer varios rellenos. Pueden hacer de verdura, pueden hacer con carne, con pollo. ¿Se puede hacer la masa bicolor? También. Se usa mucho de calabaza. A mí me encantan de calabaza. Lo pones varias salsas. Y a la hora de servir hiciste una fiesta con nada. Con nada, ¿eh? Porque puedes tener salsa blanca, salsa roja, salsa con hongos, salsa verde. Y ahí juegan con todos los condimentos y está buenísimo, ¿eh? Con salteado de verduras es muy rico también. También, una delicia todo hecho en casa. Bueno, establecemos la pausa porque acá ya están subiendo. Los vamos sacando enseguidita, ¿eh? Los ravioles de la abuela hoy en Cocina Rica. ¡Gracias! 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 A la mesa, a la mesa, a la mesa y a la misa. Sí. Una sola vez se avisa, así que rápido, rápido, porque se enfrían los ravioles. Miren qué delicia hacerlo en casa rápido. Miren qué lindo, qué lindo, qué lindo se ve, ¿eh? Vamos a la receta, sí, lo ponen en práctica este fin de semana. Y sorprenden a la familia y a los amigos. O sea, para la masa necesitamos 300 gramos de harina con 3 huevos. Por cada 100 gramos de harina, un huevo. Una cucharada de aceite, media cucharadita de sal y agua, cantidad necesaria, ¿eh? Muy poquitito. Para el relleno, Miriam utilizó 500 gramos de brócoli con 200 gramos de ricota, 100 gramos de queso paraguay, una clara de huevo con sospechita y nuez moscada, sal y pimienta a gusto. La salsa de tomate, por supuesto, una taza de salsa de tomate liviana, hojas de albaca fresca a gusto y queso rallado a gusto abundante. Abundante, sí. Abundante. No hay que abusar, ¿verdad? Pero ese es el toque... Si vas a comer, si vas a comer una vez en la semana, te permite un poquitito. Claro, ese es el toque que nos guste. Hay quien más y hay quien menos, pero bueno, es el clásico de las pastas, el quesito rallado que se derrite calentito. Bueno, una delicia. Miren qué rico que queda el rabiosito y con un relleno exclusivo de brócoli que no vas a conseguir en ningún lado. Espectacular. ¿Te gustó? Sí, la final te apuraste un poco, pero ya está, ya está, ya está. Y el relax... No, con las masas realmente el apuro no funciona. Claro. Sí, técnica y esperar un ratito y aguantar otro poco, entonces te sale a lo lindo. Si tenés la maquinita para estirar, eso te facilita muchísimo. Y mantener el tiempo de reposo, que a veces acá en el programa se nos hace un poquito más difícil, pero ustedes saben entender, háganlo con tranquilidad. El de antes, el que tenía... Esa yo tengo. Claro, claro. No la eléctrica en el... No, no, no la eléctrica, la de mano, claro. Pero esa tengo para las clases. Que va regalando los... Sí, sí, sí. Sí, está buenísima y es súper económica si la querés tener en casa. Pero en ambos lados se regula. ¿Verdad? Esa es la de antes. La de antes, de antes. Es una reliquia, pero sirve. Claro, y si no, le damos de la abuela, compramos una nueva y tenemos en casa para hacer este festival de pastas en cualquier momento. Gracias, nos vamos despidiendo con estos raviolones impresionantes. ¿Nos reencontramos? ¿Les parece el próximo programa? Sí, yo sé que sí, ¿eh? Nos vamos, Miriam. Así mismo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV.